Bienvenidos a este programa. En esta ocasión les vamos a platicar de una breve introducción a Apps Script, que es una herramienta de Google muy poderosa, básicamente como el pegamento para todos nuestros productos y esperemos que les guste. Va a ser un show donde les queremos mostrar el poderío de esta herramienta y cosas muy, muy prácticas, cosas que pueden utilizar prácticamente terminando esta clase. Bueno, entonces vamos a empezar por una pequeña introducción, vamos a hablar acerca de qué es Apps Script. Apps Script, en realidad, no es otra cosa más que, como mencionaste, el pegamento y es una manera de automatizar tareas. Es algo que les va a permitir tomar ciertas tareas en los productos de Google, generar un script para automatizarlas. ¿OK? Apps Script está basado en JavaScript. Es JavaScript, de hecho, pero no es el JavaScript que conoce normalmente porque no está corriendo en el navegador, sino que está corriendo en la nube y no tienes acceso a lo que normalmente usa mucha gente que utiliza Talla y demás. Exactamente, que es el DOM, ¿no? Entonces, en realidad, solo es el lenguaje de JavaScript como tal. Yo creo que es importante decir que, o sea, es una ventaja que sea JavaScript porque, digamos, el rampo para que la gente empiece a utilizarlo es mucho más fácil. Gente que sobre todo ya utiliza JavaScript, ¿no? Claro, porque mucha gente conoce cómo programar en JavaScript. Entonces, es exactamente lo mismo en lo que ya están familiarizados, pero no en el navegador, sino en la nube. Exacto. ¿No? Y entonces, la idea de usar este JavaScript como lenguaje es justamente esa, que puedas tener una curva de aprendizaje bastante rápida, ¿no? Claro. Y además del lenguaje de JavaScript, tienes algunas otras facilidades que son justo las que te permiten acceder a todos estos servicios, ¿no? Y vamos a hablar de cómo se ven estos. Además de eso, Apps Script incluye un editor que corre ya en el browser, que almacena y comparte tus scripts de la misma manera en la que estás acostumbrado a compartirlos, utilizando, este, para todas aquellas personas que usan, por ejemplo, documentos de Google Apps, ¿no? Entonces, es exactamente el mismo motor. Y además, en estos puntos de entrada, lo que te permiten es, seleccionar cuáles son los distintos productos que quieres utilizar, ¿no? Entonces, hay un punto de entrada para usar spreadsheets, hay un punto de entrada para usar mapas, hay un punto de entrada para, este, mandar... Analytics o cualquier otro. Correos, Analytics, todo ese tipo de cosas. Sí. De hecho, una forma muy fácil de pensar en Apps Script es una manera de conectar todos los productos que ya les ofrece Google con JavaScript de una manera como muy práctica. Entonces, tienen, básicamente, un punto de entrada a cada una de estas herramientas y les permite conectarlas. Para los que nunca han utilizado JavaScript, una buena forma también de pensarlo sería transportar el mundo de macros que existen en muchas de las soluciones de oficina de escritorio estándar, pero con anfetaminas. Estos corren en la nube y se conectan a servicios web sumamente poderosos, incluyendo, por ejemplo, bases de datos o servicios externos. Claro. Y algo importante que también me gustaría recalcar es que no se necesitan instalar librerías y demás. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a programar mucho en PHP, no me golpeen, pero si quieres utilizar algún API de Google o de cualquier otra compañía, tienes que bajar librerías, configurar, ver todas las dependencias y aquí nada más hay que habilitar un checkbox si quieres utilizar un API y no tienes que instalar nada y puedes empezar a utilizar todos los métodos y funciones y demás. E incluso muchas de las bibliotecas ya están disponibles de manera por omisión. Por omisión, sí. Entonces, para la gran mayoría de los productos que están integrados con Apps Script, ni siquiera necesitas hacer eso. O sea, son cosas que ya están ahí disponibles dentro de tu ambiente de JavaScript que corren la nube para poder automatizar tareas, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de automatizar tareas, pues suena como algo muy esotérico, pero tratando de aterrizarlo un poquito más hacia el tipo de cosas que podemos hacer, podemos, primero que nada, extender y mejorar los productos de Google, ¿no? Todos hemos pensado en algún momento así, ay, pues es que esta función estaría padre, pero quisiera que hiciera este poquito más, ¿no? O me encanta que platicábamos, ¿no? Que me encanta cómo funcionan las driving directions de Maps, pero me encantaría que las pudiera mandar por correo automáticamente a mis amigos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que puedes personalizar y extender este tipo de cosas utilizando Apps Script, ¿no? Una manera de hacer todo esto, o otra de las cosas que podemos hacer, es integrar distintos productos para generar una solución que realmente los junte todos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto más adelante, y un uso que a mí me encanta es el de recolectar información y validarla. Forms es una gran manera de recolectar información de muchas fuentes y tenerla en un solo lugar, pero luego tienes que también procesarla y almacenarla y validarla y todo este tipo de cosas, y para eso te puede ayudar también Apps Script, ¿no? Sobre todo en la parte de validación. Entonces, otra de las ventajas que tenemos es que con Apps Script no tenemos que reinventar la rueda y entonces todo este tipo de cosas que podemos hacer ya vienen con los mismos mecanismos de distribución y de seguridad que Google Apps ya tiene. Es decir, puedes compartirlos, puedes limitar el acceso, puedes hacer todo este tipo de cosas. Entonces, ya ni siquiera tienes que preocuparte por ese tipo de situaciones. Lo haces de la misma manera que funciona con Apps Script, ¿no? Claro. Con Google Apps. Y la gran ventaja, como ya había mencionado Jack, es que este es el tipo de lenguajes que tiene ahora Google que vienen con baterías incluidas. Entonces, está listo para usarse. Si ya son usuarios de Google Apps, que, precisamente, si tienen una cuenta de Gmail, ya lo son. O si en su empresa tienen Google Apps empresarial, también ya tienen esta versión. Entonces, solamente tienen que ir a su navegador y ya está todo ahí. Sí. Aunque no lo sepan, ya tienen Apps Script instalado. Entonces, vamos a empezar a ver un ejemplo de cómo crear una función paso a paso. Vamos a empezar por crear nuestro primer script. Para ello, vamos a empezar por una de las maneras más fáciles, que es a partir de una nueva hoja de cálculo. Desde esta hoja de cálculo, podemos acceder al editor de Apps Script a través del menú en la parte de Tools. Vamos a entrar a Script Editor. Editor. Y aquí ya vamos a estar en el ambiente completo de Apps Script, el cual nos va a permitir crear un nuevo script. Como una facilidad, tenemos este pequeño… Como lanzador, ¿no? Sí, como wizard. En esta ocasión, vamos a escoger un blank project, un proyecto en blanco. Y, incluso, ya nos proporciona una función base, que es una función típica de JavaScript. Lo que vemos es el editor, que tiene facilidades para guardar. Aquí, a diferencia de otros productos de Google Apps, sí tenemos que guardar porque las versiones van siendo incrementales. Y, entonces, cada vez que guardamos, vamos a tener una nueva versión. Y, además… Ajá. Bueno, es que quería decir, sí tenemos que guardar, pero cualquier problema que crashe el browser o que se cierre o algo, sí se queda guardado el último draft. Entonces, es importante saber que sí está el botón de guardar para guardar voluntariamente, pero si algo pasara, se vuelven a meter a su navegador y van a encontrar la última opción. Exacto. Y, además, en el momento en el que guarda, hace ciertas verificaciones que también te dicen que sí está bien o no tu script, ¿no? Entonces, esa parte es interesante. Tenemos también acceso para ejecutar nuestro script y para entrar a una de las funciones más interesantes, que es la función de divo. Ahorita vamos a ver todo esto en acción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una función de Apps Script que va a tomar un parámetro, que es el número de vistas, y lo va a multiplicar por cinco. Vamos a pensar que tenemos un pequeño negocio en el cual, cada vez que alguien ve una película, nos van a pagar cinco pesos. Y en nuestra hoja de cálculo, vamos a agregar algunas columnas con las fechas y cuántas vistas hemos tenido en distintos días. Y vamos a poner aquí nuestra función de ganancia. Y ya podemos utilizar la nueva función que acabamos de crear como cualquier otra función que teníamos, ¿no? Entonces, en este caso podemos agregar el valor como la columna que está al lado. Y ahora sí, después de pensarlo un poco, nos va a dar el valor de nuestra función. Esto quiere decir que cualquier función que generemos dentro de Apps Script la vamos a poder utilizar en el spreadsheet para llamarla con ciertos parámetros y que haga cálculos. Y incluso podemos, pues digamos que usarlas igual que cualquier otra función y extenderlas y copiarlas, todo este tipo de cosas. Y hace lo que debe hacer. Y bueno, eso es cómo crear la primera función utilizando Apps Script. Como tarea pueden crear una segunda función que se llame Profit y que calcule, haga unos cálculos un poquito más complicados pensando, por ejemplo, a lo mejor que nos cobran de entrada 20 pesos y cada vista adicional solo tenemos que pagar 50 centavos de regalías. Ok. Entonces, para ver cuál es la ganancia que podemos generar en un día. Muy bien. Lo pueden agregar en otra columna. Lo pueden agregar en una segunda columna. Perfecto. Ok. Esto va para el día de hoy.